Hola, soy Javi Turrarte, Product Manager de Blackstar y hoy os quiero presentar la nueva línea de amplificadores 10 aniversario de Blackstar. Esta nueva línea fue desarrollada para conmemorar el 10 aniversario de la marca con 10 vatios de potencia y un circuito single-ended que consiste en una sola válvula al final de la etapa para conseguir esa distorsión clásica, ese sonido auténtico de válvula, sin necesidad de tener un volumen muy alto que podamos utilizar en nuestro dormitorio, en nuestro estudio o incluso en directo. Los tres modelos cuentan con un altavoz de 12 pulgadas, salida de línea emulada, look de efectos y un práctico foot switch para poder accionar su overdrive o poder cambiar de canal. Blackstar se ha inspirado en sus tres modelos más icónicos para crear esta versión de 10 vatios y en este caso queremos presentaros el Artist 10, un modelo con válvula 6L6, además por estilo americano, que podéis utilizar para tocar, por ejemplo, estilos de blues. Blackstar se ha inspirado en sus tres modelos más icónicos. Por su timbre americano y su clásico estilo vintage, el Rockabilly es un estilo que también puede ir muy bien con este tipo de amplificador. Lo vamos a escuchar con un delay de cinta Replicator de T-Rex. La Encerca Replicator de T-Rex. Su versión artisan cuenta con un estilo mucho más británico que nos permite conseguir tonos de rock clásico, además puro estilo inglés. Para los amantes de Jimi Hendrix y el rock de los 70 podemos utilizar una pastilla single coil o una pastilla que tenga un split para poder directamente conseguir esos tonos tan clásicos del estilo. Por último, el Ecléctico Series 1 nos permite conseguir tonos metal tan agresivos y comprimidos como el que vais a escuchar. No dejando de lado su otro canal, el Series 1 puede conseguir tonos tan cristalinos como cualquier otro ampli moderno. Como habéis podido escuchar, la serie 10 Aniversario cuenta con una paleta muy amplia de sonidos y tres modelos que se adecúan a cualquier estilo musical. Para que encuentres el que más te guste. Estad atentos porque dentro de poco lanzaremos tres modelos nuevos en tres nuevos acabados con el mismo sonido y el mismo tono increíble. Nos vemos en el próximo vídeo de Blackstar.